Hola Hola Mire, tuve la oportunidad de platicar con el subsecretario Farga Días pasados Y le comenté de la propuesta que me dio Y que yo le hice en su conocimiento Y el día que usted venía a traerme la respuesta Me comentó que se encontró al secretario Gonzalo Móquer Y que le hizo el planteamiento Y él le dijo que iba a valorarlo Entonces, yo estuve haciendo una valoración Estuvieron viendo su caso Pues que sí ha generado mucha inquietud también Hacia el interior del magisterio Y bueno, pues aquí el subsecretario nos va a comentar finalmente Cuál es la postura de la Secretaría de Educación Gracias ¿Cómo está? Profesor Farga, saludos Con la transferencia de justicia Mire, el tema nosotros lo tratamos desde un principio Desde que nosotros recibimos la notificación por parte de CEC Para hacer usted maestra federal Y el secretario se abocó al asunto Usted sabrá, él es una persona Como abogado que es También siempre busca todas esas partes De eso que usted menciona Justicia En aquel entonces Seis nos manda a nosotros una información Que nosotros solicitamos Para que se diera La pronta reubicación de su configuración Fue difícil para ellos también Porque hubo la necesidad incluso De tocar base en México Por la cuestión de la ley De los ICAM Algo que usted conoce Y que para nosotros también era En su momento una barrera Para poder hacer En aquel entonces La notificación que nos envían es la propuesta Que hizo el subsecretario Que me pidió Apóyeme con esto Y nos envían Donde había un espacio En esa escuela Donde se había negociado Para que usted ingresara a esa escuela El secretario quiso retomar el tema Para verlo en México Directamente Con la maestra de la piña Para pedir ahí Una reconsideración Y poder otro espacio Después yo volvió a platicar Con el licenciado El subsecretario Y la respuesta de México Fue muy complicada O sea El espacio que está Es el que está en Juárez Es el que se le puede ofertar Y nosotros veíamos ahí En el estudio Algunos detalles Cosa que yo lo platicaba Con el subsecretario Primero El hecho de que se reinstalara Y se le reconsideraran Todas sus probativas Que son suyas O sea En todo sentido Recuperar La antigüedad que es suya Que le pertenece El servicio médico A borros Pensiones Todo en ese sentido Y una cosa Que nosotros veíamos Y lo diré Este sin Porque me imagino Que usted ya lo estudió Por sus años de antigüedad Por el tiempo de servicio Por lo que usted Todo lo que usted reconoce Pues el año que entra Y le digo el año que entra Que salga la convocatoria De UCCAM Pues solicitar cambio Y nosotros No vemos Y lo platicaba yo mismo Con la maestra Marisela Pues en base a antigüedad Ningún problema Para poderlo Poderlo conseguir Entonces eso es lo que nosotros Tenemos Seguimos firmes En esa parte Y todavía el secretario Hace día Lo platicaba yo con él Le dije yo Que tenía esta reunión Y pues es lo que Nosotros podemos ofrecerle Maestra Bueno Mire En respecto al UCCAM No tengo mucho conocimiento De ello No sé usted Profe Miguel No sé usted Profe Miguel En cuestión De lo que refiere Al UCCAM Porque Yo también Desde la semana pasada Yo ya me iba a dirigir A la Ciudad de México Directamente A la Secretaría de Educación Pública Pero por esperar Esta reunión De hecho estoy esperando Otra reunión Con la gobernadora Fue que yo detuve Mi salida En base a lo que Me comenté El UCCAM Licenciado No conozco muy bien La situación De ellos Pero Me extraña Que Pues esté en esa postura De reubicarme Puesto que Como siempre lo he dicho Yo no comité Ningún delito Yo no debía haber salido De mi centro de trabajo A mí me corrieron Con toda hostilidad Con amenazas Yo no sé Por qué no se Volte a ver Hacia la actitud De este inspector Un profesor de base De hecho Permítame mostrarle Y me quiero adelantar Un poquito Todas las trabas Que me se me han puesto Para defenderme Desde negarme Mis expedientes Todos los lugares A donde yo he recurrido Con trabas Y trabas Yo ya estoy viendo esto Crearme Con honestidad Se lo voy a decir Como un verdadero Terrorismo de Estado Permítame mostrarle Andres de familia Evidencias que hasta la fecha No se me quieren reconocer Por eso les estoy marcando Que yo vivo Un verdadero terrorismo de Estado Es solo una evidencia Desde que yo inicié Con este andar Calificaciones Yo he solicitado Mi expediente Desde el momento Que esto inició Y aquí está Firmado De director Coño y letra No se me hace Entrega Por orden de primarias Y del jurídico De ser Aquí está Para poder tener Yo mi expediente E iniciar mi defensa Tener que recurrir A Lichita A organizaciones Fuera de servicios Educativos Para que me puedan Prestar esa atención Lo tuve que hacer Con medio De Lichita Documentos Donde yo también Solicité Incluso A la doctora Sandra Elena Mis documentos Mi expediente Siguen Violando Mi derecho De petición El cual Como yo ya le había Comentado Licenciado Se tuvo que Interponer Un amparo Un amparo Totalmente A mi favor ¿Sí? Determinando A estas autoridades Educativas Como Mises Incongruentes Sí quiero Resaltar Que estoy Tratando Esto Desde la Administración Pasada También Quiero Remarcar Reitero Mi agradecimiento A la gobernadora Que hoy está Volteando a ver A nosotros Mujeres Todas las violaciones Todas las violaciones De las que somos Nosotros Presas Por servidores Públicos Rafael Castañón Es un Profe De base Y me Es Indescriptible De veras Ver como Todo un sistema Se subestime A este señor Mi clave Está de baja Temporal La vez pasada Licenciado Usted nos comentó Que la clave Ya estaba Fuera Yo no sé Si le dieron Un dato falso Licenciado Pero Pues tiene Somos docentes Profe Miguel Durante años Sabemos que En estos casos La plaza Está Es que usted Tiene cese Definitivo Aquí dice Baja temporal Por Resolutivo Ahora Como yo lo dije Licenciado Es un cese Aquí está Del contador O sea Hasta la fecha Niegos Negación De 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 Aguinaldos Son Inrenunciables Es increíble Lo que yo estoy pasando Con documento Firma Sello ¿Mario lo quiere ver? Esta es la última carta Que traje a la gobernadora Ok Permítame comentarles Licenciado Por misma orden De la Licenciada De la doctora De servicios educativos De Chihuahua Y del licenciado Moken Ellos aquí Manifiestan Maestro Vacunado No vacunado Tienes que estar Laborando En tu centro De trabajo Centro De trabajo Donde a mi Se me corrió Ustedes no Imaginan Como Pónganse En mi lugar Si alguien Viene y los Corre De aquí O sea Sin motivo Aquí está Por el licenciado Moken Y por la doctora Sandra Vacunado Tienes que estar Laborando En tu centro De trabajo Estas personas Del jurídico De Seix Volvemos a lo mismo Levantado en un acta Para que yo me retirara Esto es un delito Esto es un delito Y a mi Y a mi Se me otorgó Ese Ampago Por derecho De petición Tengo Que irme otra vez Licenciados A los Juntos Federales Mire maestra Algo muy importante Que hemos comentado Ya en ocasiones Anteriores Es que lamentablemente Con su proceso Administrativo Ya fue concluido Desde la administración Pasada La defensa Que usted Tenía que haber Hecho Y que Porque usted Nos comentó En reuniones Previas Si sus abogados Lo hicieron bien O lo hicieron mal Y lamentablemente Le predicó Bueno Tenemos una realidad Jurídica Que es la que Nosotros estamos Obligados a asumir La solicitud Que en lo particular Nosotros le realizamos Al secretario de salud Y que tuvo a bien Atender Su secretario De educación básica Era en el sentido De poder ayudarla A usted Como mujer Como profesionista Y Ya fuera de ese esquema Es que se le hace La propuesta Esta Que ellos nos enviaron De que se reincorpore En Ciudad Juárez En este momento La realidad Jurídica Para usted Es que carece De todo derecho Que ya El proceso Administrativo Concluyó Si se hizo La defensa Buena o mala Pues finalmente Eso Ya es cosa Juzgada Estamos haciendo Una propuesta Maestra Para que usted Recupere Esto Por lo que tantos Años trabajó Y que lamentablemente Se perdió Cuando usted Se tocó Aquí Al secretario De educación Pues yo le dije Ojalá Y le hagan Otra propuesta Realmente a mí Me comentaron Que eso era Lo único Que podían hacer Por usted Y Y el que se Incorpora En Ciudad Juárez Y que se Incorpora De esta manera Tan directa Es estarse Salteando Ya todo Lo que Administrativamente Se ha hecho Y que le perjudica A usted En este momento Pues el Subsecretario Nos confirma Que la postura De ellos Sigue siendo La misma No hay Modificación Si hubiera Modificación Pues bueno Se le plantearía En otros términos Pero ya en base Al esquema educativo Que ellos tienen Y en base También Pues a sus Normas Y a sus Disposiciones Le reiteran La propuesta Que esta Se tendría Que ver Asumida No recuerdo Si el primero De abril O el primero De mayo Algo así Bueno Transcurrió el tiempo Maestra Esta propuesta Pues le están Comentando Que sigue en pie Y además Le habían dicho La posibilidad De que usted Más adelante Pudiera solicitar Su cambio De inscripción Verdad Que era La posibilidad De que usted Se pudiera Reincorporar En otra escuela Aquí en el municipio De Chihuahua Yo le haría Incapié en esto Porque es lo que A mí me interesa Que usted valore Obviamente Cuando usted Tenga oportunidad De platicar